Así Como una rosa Que sequea por el viento Así Como una hoja Que sequea por el sol Así Como se arroja De costado un papel viejo Así mi alma Tu imagen aprobó Así Como se marcha la noche Por el día Así Como se aleja un peleo Hacia alta mar Así Como se escapa el agua Entre los dedos Así A mi lado Para amarnos otra vez Tal vez Estés pensando Que no quiera Ya de ti Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Y que después Pues Afándote Así 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 Paso Que estoy Tan solo Y tan cansado De llorar Quiero saber Si tú Podrías Regresar Junto a mi lado Para amarnos Otra vez Tal vez Tal vez Tal vez Estés pensando Que no quiera Ya de ti Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Y que después Y que después Abandoné Así 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 Tal vez Ya de ti San Boden